La noche del sábado en la Ciudad de México dejó un saldo de tres personas asesinadas y tres más heridas en distintos hechos violentos ocurridos en las delegaciones Miguel Hidalgo y Gustavo Madero. El primero de estos incidentes ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando dos hombres atacaron a balazos a tres peatones en el cruce de José Morán y Parque Lira. Un hombre de 42 años murió en el incidente. En la colonia San Juan Aragón, una mujer y un hombre fueron asesinados, mientras que un segundo hombre resultó herido tras ser atacados por desconocidos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.